Y ahora vamos a analizar los alcances de la investigación periodística publicada este domingo por Confidencial sobre la red de 22 empresas privadas de la familia presidencial y que según el registro mercantil están inscritas a nombre de una decena de testaferros. Conversamos con el economista y exdiputado Enrique Sáenz sobre esta red de negocios privados que opera a costa del Estado. Y esto fue lo que nos dijo. Nos acompaña el economista y exdiputado Enrique Sáenz, quien de forma independiente ha hecho sus propias investigaciones sobre el negocio petrolero albaniza y la confusión entre lo público y lo privado. Enrique, esta investigación de Confidencial basada en escrituras públicas y en actas de junta directiva ha comprobado que existen por lo menos 22 empresas relacionadas con miembros de la familia Ortega Murillo, aunque en las escrituras y en las actas de su junta directiva ellos no aparecen como dueños de estas empresas. ¿Por qué un esquema de ocultamiento de una red empresarial? Bueno, en primer lugar para tratar de mantener frente a su base la idea de que la familia en el poder pues sigue evocando los postulados de la revolución para quienes todavía creen eso e igual a nivel internacional. Pero evidentemente es un ejercicio sumamente difícil porque incluso yo reconozco el trabajo de investigación que han hecho en unas condiciones en que a nivel mundial el registro público de la propiedad se llama así, público, para que esté expuesto a conocimiento de la sociedad. Y en Nicaragua es un registro clandestino. Y precisamente lo que buscaba creo yo en un momento era por razones políticas ahora para evitar el impacto de las sanciones. Pero hay representantes legales al frente de estas empresas que aparecen como accionistas. Hay unas 18 personas y en particular un grupo de seis que repite como accionista en las empresas más importantes. Yadira Letts, José María Enrique, José Mojica, Maylin Alegría, Eduardo Morales. Este grupo sería como una especie de directiva delegada de las empresas de los Ortega Murillo. Bueno, para utilizar el lenguaje que los nicaragüenses entendemos, eso se llama testaferros, ¿verdad? Y para poner testaferros necesitan gente de su más absoluta confianza. Es decir, que no se les va a ir con las propiedades como ha ocurrido en otras oportunidades. Entonces necesitan gente de la más absoluta confianza que puedan cumplir esta función de testaferros. Una de las empresas más importantes de esta red es DNP Petronik, una red de gasolineras. Originalmente el gobierno de Ortega propuso que se iba a recuperar esta empresa para el estado de Nicaragua. ¿Cómo es que DNP Petronik resulta ser adquirida con fondos de la cooperación estatal venezolana y ahora está bajo el control de miembros de la familia presidencial? Bueno, yo creo que DNP es uno, solamente uno de los ejemplos emblemáticos de cómo la familia en el poder se ha apropiado de los instrumentos del estado para acumular riquezas personales. Efectivamente es un misterio como una empresa pública. Yo recuerdo las declaraciones del procurador de justicia de la época, Hernán Estrada, haciendo a la haraca que se había reivindicado parte del patrimonio público y que todos los nicaragüenses teníamos que sentirnos orgullosos porque se había hecho una concesión a una empresa extranjera para que rentabilizara el negocio de DNP. En consecuencia, este es un ejemplo patente de cómo una empresa pública pasa impunemente a ser patrimonio privado. Por cierto, uno de los negocios más lucrativos de la familia en el poder. El origen del capital con que se han formado estas 22 empresas que se conoce claramente y posiblemente otras que no están a la vista, pareciera tener dos vínculos. Uno tiene que ver con la cooperación estatal venezolana y el desvío de estos fondos y el otro con los contratos del estado para financiar sus operaciones como ocurre con la mayoría de los canales de televisión, empresas de publicidad y también radiodifusora. ¿Hay alguna salvaguarda en la ley para evitar que se produzca esta confusión entre lo público y lo privado? Sí, lo que ocurre es que aquí estamos frente a un caso típico de lo que se conoce a nivel internacional como un estado mafioso, es decir, una mafia que se apodera de la totalidad de los instrumentos del estado para beneficiarse de esos instrumentos porque esto tiene otro correlato, ¿verdad? Que es la impunidad y esa impunidad no podría afianzarse si, por ejemplo, el poder judicial no tuviera clandestino el registro de la propiedad, no pudiera desarrollarse si la Contraloría General de la República cumpliera su función, no podría desarrollarse si la Asamblea Nacional cumpliera su función de control político, no pudiera desarrollarse si la Fiscalía General de la República cumpliera efectivamente su función. Entonces, todos estos órganos del estado operan en función del enriquecimiento ilícito, en primer lugar de la familia en el poder, pero también con el círculo de allegados. Entonces, independientemente de lo que diga la ley, pues quienes se encargan de aplicarla son los primeros en violentarla. Uno de los hallazgos de esta investigación es que la empresa de telecomunicaciones Xinwei, que es una empresa china que también opera en Nicaragua, aparece integrada en su base accionaria por el abogado José María Enríquez, quien está vinculado también a los canales privados de televisión de la familia Ortega Murillo. Enríquez es el dueño del 30% de las acciones de la empresa Xinwei Intel Comnic S.A. ¿Qué se puede interpretar de la naturaleza de esta sociedad en la cual, bueno, en la empresa china ahora aparece un socio nicaragüense? Bueno, primero que este señor ha sido reiteradamente mencionado, pero también se han mostrado documentos que una de las personas de mayor confianza para este tipo de operaciones, primero como abogado, porque él aparece en algunas escrituras como el fedatario de esa escritura, en otras como un testaferro. Y entiendo que ahora hasta un hijo está involucrado en este tipo de operaciones. Obviamente él cumple una misión, pero obviamente el propietario o los propietarios de ese 30% no cumplió su función de testaferría, digamos. Lo que está diciendo es que se podría investigar si detrás de esa representación accionaria hay otro tipo de intereses. Porque bueno, a Wang Jing se le otorgó la ley 840 para el supuesto desarrollo del canal interoceánico. También se le dieron concesiones para Xinwei. Ahora aparece esta participación accionaria en la empresa de Wang Jing. Sí, vos mencionaste el tema de la cooperación petrolera venezolana, ¿verdad? Esta es la raíz de todo este conglomerado. Cualquiera puede ver, si lo busca, en el sitio del Banco Central que lo apropiado privadamente no fue un desvío, sino que fue una apropiación total del caudal de más de 5 mil millones de dólares. Y una suma como esta que es gigantesca frente a una economía del tamaño de la nicaragüense, pues tiene que rentabilizarse de algún modo. Y uno de los modos de rentabilizarse es precisamente la asociación con empresas internacionales y con empresas nacionales. Creo que precisamente parte de una investigación pendiente tiene que ver, por ejemplo, quién es el dueño del plantel de almacenamiento de hidrocarburos donde iba a ser la refinería El Supremo Sueño de Bolívar. De acuerdo con los datos del Banco Central, se invirtieron allí más de 500 millones de dólares y está registrado en los informes del Banco. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de la empresa que tiene la mayor capacidad de generación del país? Alba Generación. Por ejemplo, de Bancor, aparecía allí metida debajo de la mesa que en concepto de unos contratos de fideicomiso, Caruna tenía el equivalente a 2 mil 500 millones de dólares en la auditoría del 2017. Y en la auditoría del 2018, en una situación que todas las empresas estaban en crisis, el monto de esos fideicomisos pasó de 2 mil 500 millones de dólares a 2 mil 730 millones de dólares. Es decir, ese capital está allí, necesita rentabilizarse. Y la otra cosa que seguramente en algún momento encontraremos denuncias, es que seguramente ese capital está buscando cómo penetrar en empresas establecidas y cómo coaccionar a empresarios a que vendan su parte para asociarse, para formar parte de estas sociedades. Pero bueno, eso está por venir. Lo que está en este momento es ese capital, en el caso del Bancor y Caruna, en el caso de la refinería o esta planta y este tipo de operaciones. Pero esto que estamos mencionando de una participación accionaria nicaragüense o de esta empresa llamada Xingwei Intel Comnic en la empresa de Wanjin, en esa empresa internacional de Xingwei Telecomunicaciones, pareciera que hay como una especie de conclusión de lo que ha sido la relación política o la relación del estado de Nicaragua con Wanjin y ahora se traduce en una participación accionaria. Bueno, yo diría que no propiamente conclusión, sino que como una expresión, como una expresión y seguramente no será la única. Porque, por ejemplo, Vos Populi, que en el caso de las explotaciones de oro, por ejemplo, y las empresas que están exportando, se ha convertido en el principal o uno de los principales productos de exportación. Ahí están también como asociados. Como decía antes, aquí estamos típicamente frente a un estado mafioso, una familia y un grupo que se ha apoderado de los instrumentos del estado para acumular riquezas. Hay una empresa privada que se llama Nepisa, que aparece relacionada con miembros de la familia presidencial y aparece representando a una entidad estatal, es decir, el Canal 6, que es una televisora del estado, en nombre de Canal 6, aparece esta empresa privada. Bueno, esa es la otra cara que también mencionaba de pasada, ¿verdad? Y es, DNP es un tipo de operación, una empresa pública que por un mecanismo mágico aparece como empresa privada, pero después están las compras del estado, el presupuesto público, las contrataciones del estado. Entonces, igualmente, en este caso, en el área de comunicación, pero también se conocen casos, por ejemplo, de la compra de medicinas, de la compra de útiles escolares, en el caso del Ministerio de Educación, esas grandes compras millonarias donde participan empresas ligadas a la mafia en el poder para, desde allí, también, ordeñar el presupuesto público con licitaciones amañadas y ahí vuelve otra vez el sistema. Licitaciones que la Contraloría General de la República, que debería escudriñarlas, lo que hace es aprobar procedimientos simplificados para adjudicárselos a los mismos. ¿Se puede estimar el patrimonio que está reunido en torno a estas empresas y a sus operaciones? Es decir, ¿cuánto vale económicamente esta red de empresas? ¿Se le puede llamar este grupo de empresas familiares que no son del Partido Frente Sandinista, que son, están representadas y administradas por la familia presidencial? Sí, en realidad, antes se decía que había una confusión entre los intereses familiares, los intereses del partido y el Estado. En realidad, que el partido es una cuestión absolutamente inexistente. Es la familia y sus allegados apropiados de los instrumentos del Estado. Creo que un buen indicador son estas dos auditorías que se conocieron del Bancorp, donde aparece este capital encomendado en calidad de fideicomiso, no aparecía como depósito, sino que aparecía en algo que se llamaba cuenta de orden y por eso la superintendencia no lo reflejaba como depósito en el Bancorp. nos da una idea del piso, el mínimo, porque está expreso, ¿verdad? Hay 2.730 millones de dólares, 2.730 millones de dólares al 2018, como mínimo, ¿verdad? Lo que estaba encomendado en fideicomisos. Si la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional no van a hacer y no han hecho antes ninguna investigación sobre esta confusión entre lo público y lo privado, ¿podría un nuevo gobierno democrático? ¿Tendrían capacidad las instituciones de un nuevo gobierno democrático de hacer una investigación? Yo creo que esa sería una cuestión imperativa, ¿verdad? Creo que sería una cuestión imperativa porque no hemos hablado tampoco, ¿verdad? Por ejemplo, de la electricidad. ¿Quiénes son los propietarios de Dysnorte y Dysur? No solo por una cuestión de justicia, no solo por una cuestión política, sino por una cuestión de viabilidad del país. Porque si vos tenés un grupo mafioso apoderado de un sector estratégico como es el negocio de la electricidad, si vos tenés a un grupo mafioso que controla el negocio de los hidrocarburos, si vos tenés un grupo mafioso que controla las importaciones de medicinas y no entras a revisar y a controlar eso, pues va a tener un puñal en la garganta de manera permanente. De tal manera que hacer esa investigación, dilucidar y juzgar, enjuiciar cuando corresponda, sería una cuestión de viabilidad de un proceso de transición democrática y de un gobierno democrático.